Es el único Nadie como tú Tu luz siempre brillará Tú eres real La creación te adorará Proclamar que tú eres Dios Tu gracia permanecerá Tú eres real Tú eres real Tú eres real Nuestro Dios es real Por siempre lo diré Nuestro Dios es real Nadie como nuestro Dios Es fiel y verdadero Grande y poderoso Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Por siempre lo diré Nuestro Dios es real Nadie como nuestro Dios es fiel y verdadero, grande y poderoso. Nuestro Dios eres real, eres el único, nadie como tú, tu luz siempre brillará. Tú eres real, nuestro Dios es real, por siempre lo veremos. Nuestro Dios es real, nadie como nuestro Dios es fiel y verdadero, grande y poderoso. Nuestro Dios, tú eres real.